Hace 8 años, cuando la mexicana Julita Venegas estaba planeando su disco Unplug MTV, estaba buscando a su vez nuevos músicos para sumar a su banda en uno de los mejores trabajos que ha hecho en toda su carrera, que fue además un gran desafío. Y un productor argentino le sugirió dos nombres. Uno, el de Sol Pereira, cantante y música que la recordamos por haber sido también integrante de Los Cocineros, hoy radicada en México y trabajando en su proyecto solista y con Julieta Venegas. Y el otro fue Juan Martín Medina, talentoso músico también de larga trayectoria en el país, que también se sumó a la banda de Julieta Venegas. Y hoy es el coordinador musical de toda la banda. En este momento está en Chile haciendo algunas presentaciones y tiene su nuevo proyecto también solista junto con otros músicos, pero es su proyecto. Y lo va a presentar el 24 de enero en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Un gran desafío para él también volver, incluso después de mucho tiempo, a su provincia. Así que aquí todo lo que tiene para mostrarnos Juan Martín Medina después de tanto tiempo que no hemos hablado con él. Así que hay muchas noticias que nos quiere compartir en este momento. Es la primera vez que vengo como solista, yo desde el 89 hasta ahora he estado prácticamente todos los años en el festival con distintos artistas, con grupos míos, pero esta es la primera vez que voy como solista. Así que estoy particularmente nervioso. Después de ocho años de trabajar con músico de Julieta Venegas y de cinco sin pisar su provincia, el músico cordobés Juan Martín Medina vuelve al pago para presentarse en el Festival de Folklore de Cosquín. Para eso reunió a otros músicos. Lo acompañarán Bruno Recino en percusión, Sebastián Milani en bajo, y la participación especial de Jorge Luis Carabajal en guitarra y coros. No me ha sorprendido tanto la propuesta porque bueno, es como una cosa más de muchas que hacemos y que queremos hacer. Intentaré encontrar un equilibrio entre cosas instrumentales, cosas cantadas, composiciones mías y composiciones de otros artistas. Hay una cosa que a mí me gusta mucho del folclore y justamente es que es dinámico. Es un género vigente, es un género vivo y eso hace que esté en movimiento y que las propuestas cambien. Juan Martín Medina puede saltar de la flauta traversa al saxo y de ahí al acordeón. Esa virtud llamó la atención de Julieta Venegas cuando estaba buscando un músico para sumarse a su disco Black. Y desde entonces él trabaja con ella. Sin duda es una experiencia que lo ha llevado a tocar por los más diversos escenarios. Incluso en el último video de La Mexicana aparece como bailarín y actor. Él es un verdadero multi-instrumentista, aunque él prefiere llamarse de otra manera. Yo digo que soy multi-instrumentero, más que instrumentista, porque me suena demasiado rimbombante, multi-instrumentista. Yo soy como la diferencia entre cantante y cantor, o guitarrista y guitarrero. Yo soy multi-instrumentero. Un par de años después me propuso hacer una dirección, coordinación de ciertas cosas del grupo en gira. La verdad es que es un grupo, no solo ella, el grupo de trabajo es un lindo grupo. Entonces la pasás bien, es un buen trabajo. Viajás por todos lados y tocás música que a mí particularmente me gusta. Yo ya hace rato que decidí no tocar cosas que no me gusten, porque al fin de cuentas la pasás mal en algún momento. Entonces cuando opté seguir con ella, en principio fue porque me gusta su propuesta, me gusta ella como artista y como persona. Entonces, y todo el equipo que se armó es un lindo grupo, así que está bueno. Ella es una artista que para mucho, entonces te deja espacios para tus propios proyectos. Y en realidad lo que me interesa ahora, sobre todo a partir de este cosquín y de otras cosas que armé en estos pocos días que me puedo escapar de la gira con Julieta, lo que me interesa es empezar a dedicarle un poco más de energía a mis proyectos. Con carluna llena el mes. Con carluna llena el mes.